Los robos de aquí últimamente yo sé que se han estado metiendo muchas veces, en muchos momentos me dicen, tenga cuenta porque los ladrones están incidiendo demasiado frecuentemente. Aquí no se me han metido exactamente, pero sí la persona todos los días, cada vez que regreso a trabajar, lo que me dicen a mí, tenga cuidado, tenga mucho cuidado porque los ladrones últimamente están frecuentemente. Vamos a corona. Ok, ¿cuál es la situación de aquí? Todos los días hay un robo nuevo que es un hombre tígeres, que nadie le hace caso, delincuentes que no trabajan. Mira, una persona que pase el día entero sin hacer nada, que se eche día jugando en 2009, que anda limpiecito, bonito, ¿cómo que vive? ¿Cómo que la policía sabe que una gente no trabaja y no la meten preso? Aquí están robando, se han metido dos veces en un sitio, para robarse un carro, una, la toa, renzo. Y aquí está uno en miedo, en bala, porque nadie, ni la policía viene por aquí, ni nada. Aquí se sabe quién anda caminando para ir para abajo sin trabajar. Y nadie en ese caso. No están acabando con todo, aquí nadie tiene inseguridad de nada. ¿Cuántas veces han robado por aquí? En una sola semana, tres veces. ¿Y qué se han llevado? Unos dólares a una flaquita allí, después le estaban robando el carro y la computadora de renzo. Sin contar que el año pasado me robaron a mí tres veces y nadie hizo nada. Ni viene la policía con la televisión. ¿Cuál es tu llamado? La policía que por favor, yo hablé con Rosario ayer, dice que vaya a la comunidad del coronel. Pero yo creo que la policía, con la denunciadora de la televisión, pues es muy posible. Que vengan por aquí, que vengan, que no nos puede decirles más o menos cuáles son los que van a robar aquí. Sí, por aquí están acabando malo por eso. ¿Y qué tú tienes que decir a las autoridades? Bueno, que trabajen a ver su trabajo. La policía que por aquí está pasando un poco. Sí. Está pasando antes que pasaba a diario, pero ahora no está pasando. ¿Cuál sería tu llamado como municipio de aquí? Que le pongan un esto a esto, porque esto está feo así. Si nosotros los hallamos, los vamos a picar. Ya que los hallemos aquí. ¿Cuál es tu nombre? Darío. Los ladrones están demasiado fuertes y yo tengo un poquito de temor, porque verdaderamente como se habla nada más de los ladrones y los ladrones, pues tengo un poco de temor. ¿Por qué razón? Porque como se le meten a otras personas, así mismo lo hacen conmigo. Verdaderamente bueno para que también la autoridad esté transitando un poco, que es importante que estén más a menudo dándose cuenta de lo que está sucediendo. Es bueno que se ponen a trabajar, porque no es justo que en una noche se metan tres o cuatro veces en diferentes lugares en la misma zona, que es lo que estoy escuchando a última noche. Ok. Demasiado, demasiado fuerte. Sobre la tubería de esa fábrica, a veces hay mal olor del coso? No le puedo decir, porque normalmente paro aquí dentro y a mí no me ha afectado. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Ok. Gracias. Esa es la que va. Ok.